En Estados Unidos, en Irina, y cuando vino a Puerto Rico, pues, conocimos a su padre y a su padre. ¡Ay, señor, cuidado! Desde entonces, pues, nos hemos tenido una buena amistad con su padre y su padre. ¿Cómo se va a estar usted? En Estados Unidos, en Puerto Rico.